Grupo Eclipse presenta La verdad, es que decir, es algo muy cómodo, muy padre, bastante innovador No habieron unas cuantas tecnologías nuevas para mí, yo que soy joven La ruta plancha Tella del Yetram arranca operaciones La transformación de la movilidad en Yucatán que impulsa el gobernador Mauricio Viladosal Ya es una realidad y así lo constató la primera persona que abordó estas novedosas unidades del Yetram Que son parte del primer transporte público 100% eléctrico en el sureste Y único en Latinoamérica que ofrece un servicio de calidad para todos Así lo constató Héctor Gloria Marín después de trasladarse de la estación del Parque de la Plancha A la estación de Tella donde describió al Yetram como un transporte cómodo, accesible y muy tecnológico Es un transporte muy cómodo, está súper padre, bastante innovador Y hubo muchas nuevas tecnologías nuevas para mí Nunca creí que se iba a ver esto en un Yucatán Y es algo impresionante, señaló el joven Pues desde el Hotel Los Aluches es ya una realidad para Yucatán Yetram entra en operaciones y muchas personas dicen que es un transporte muy novedoso con mucha tecnología Martes 18 de diciembre del 2023 Y como te lo mencioné desde el Hotel Los Aluches queremos decir antes que todo Gracias, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado Recuerda, ¿dónde puedes ver todo esto? En grupoeclipse.com.mx Ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido 24 horas 7 días a la semana Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet Y desde el Hotel Los Aluches vamos a una nueva sección Que la titulamos Construyendo tu Metro Cuadrado Adelante con la sección Acciones buenas que merecen ser compartidas Desde la fuente de los deseos aquí en el Hotel Los Aluches de Mérida, Yucatán Vamos al siguiente tema que es un tema político que tiene que ver con Cecilia Patrón Y la movilidad, la sustentabilidad y lo que es todo lo que tiene que ver con el ser humano Adelante con la nota La movilidad en Mérida, sustentable y con sentido humano Cecilia Patrón El transporte público en Mérida vive cambios históricos Nuevas formas de traslado con accesibilidad para todas y todos Y unidades amigables con el medio ambiente Afirmó la precandidata a la presidencia municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada Ante militantes y simpatizantes de Acción Nacional Reconoció los grandes avances logrados en el transporte público Para ofrecer una mejor calidad de vida a la ciudadanía Fruto del esfuerzo y trabajo en equipo El gobernador del estado y el ayuntamiento de Mérida Cuando hay voluntad siempre hay resultados Porque buscamos el bien de las familias meridanas Y es así que el transporte público en nuestra Mérida Ha cambiado enormemente Y seguirá evolucionando para mejorar la vida de las personas La multimovilidad de las unidades del sistema de transporte By BEM permite que peatones, ciclistas y personas con discapacidad Puedan acceder y trasladarse de un punto a otro En espacios y con accesorios adecuados para cada necesidad Como son las rampas, pisos bajos y racks para bicicletas Capital de Panucho ¿Cuál es Canasín? Y desde ahí el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez Hace lo que es inversión con una nueva industria farmacéutica ¿Quieres saber cuál? Te lo comparto ahora mismo Con trabajos en infraestructura pública Y en materia de seguridad Se impulsa la instalación de nuevas empresas en Canasín Edwin Bojorquez Como resultado del trabajo que se ha realizado Para mejorar la infraestructura urbana Y las acciones que se han tomado en materia de seguridad Hoy Canasín se ha convertido en una verdadera opción Para que empresas locales, nacionales y extranjeras Se establezcan en el municipio Y se generen nuevos empleos Y mayor dinamismo económico en la comunidad Lo anterior lo señaló el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez Al inaugurar esta mañana Una nueva sucursal de farmacias del ahorro en Canasín Con lo que esa empresa también amplía su presencia en el estado de Yucatán Ante la presencia de Ángela Galván Caballero Gerente de Marketing y Ventas de Farmacias del Ahorro Edwin Bojorquez Agradeció la confianza de la empresa Por invertir en el municipio de Canasín Y destacó que ello es resultado del buen trabajo Que se está haciendo a favor de las familias del municipio todos los días Desde los jardines del Hotel Los Aluches Aquí en La Blanca, Mérida Estoy con mi amiga que se llama Anabela Y la pregunta es ¿De dónde eres? De Argentina Y la siguiente pregunta ¿Recomiendas o no recomiendas que vengan a Yucatán? ¿Por qué sí o por qué no, Anabela? La verdad que me encantó Yucatán Es muy pintoresco, muy colonial Tiene muchas raíces No es un destino que uno conozca mucho O bueno, turismo internacional Pero la verdad que me súper gustó la ciudad Mérida tiene la parte vieja, la parte nueva El corredor astronómico La verdad que me pareció muy linda la ciudad Y muy recomendable Pues ahí está Desde Argentina para el mundo Visiten Yucatán Pero sobre todo Visiten lugares emblemáticos aquí Como el Hotel Los Aluches Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti El gobierno del estado Trae para ti El paseo navideño de las flores Ahora Podrás visitar este recorrido De hermosas figuras navideñas de flores También en el interior del estado De 9 de la mañana A 10 de la noche Y hasta el 6 de enero En cuatro estaciones navideñas de las flores Humán A un costado de la iglesia San Francisco de Asís Desde el 11 de diciembre Disfruta esta navidad Como nunca antes Visita con tu familia Las estaciones del paseo navideño de las flores Juntos transformemos Yucatán Gobierno del estado Hotel Los Aluces ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Pues esta noticia tiene que ver con el uso de la pirotecnia en Tulum ¿Quieres saber de qué te estoy platicando y por qué te lo estoy diciendo? Te lo comparto ahora mismo Vigilan en Tulum uso y comercialización de pirotecnia En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena Se intensificará la vigilancia del uso y comercialización de pirotecnia Que está prohibida, pero hay quienes la siguen ofertando al público Declaró Manuel Castillas James, Director General de Protección Civil y Bomberos de Tulum Indicó que ya con la experiencia de la detección y decomiso en años pasados En estas fechas es cuando podrían detectar más casos del manejo de este material explosivo La Sedena es la facultada dentro de su marco de competencia legal para decomisar y dar los permisos Pero la dependencia a su cargo se abocará a la prevención del riesgo que implica el uso y venta de los productos pirotécnicos La comercialización de pirotecnia no está permitida No se están dando permisos para vender pirotecnia como tal al público De hecho, es un aviso que dio la gobernadora ya tiempo atrás que no se darían permisos No está permitido Y nosotros, con la Coordinación Estatal de Protección Civil También estamos en esa misma frecuencia En coordinación con los otros directores o titulares municipales de Protección Civil Acotó Progreso El alcalde Julián Zacarías Curi quiere decirle gracias a todas las personas que pagan su predial a tiempo Y quiere saber cómo Regalando o sorteando un automóvil nuevo Adelante con la nota Ayuntamiento de Progreso invita a ciudadanos a conocer los descuentos en el pago predial Rifarán entre usuarios puntuales un automóvil 2024 Porque cumplir trae beneficios El Ayuntamiento de Progreso, que preside el alcalde Julián Zacarías Curi Rifará entre los ciudadanos que realicen puntualmente su pago del impuesto predial un automóvil 2024 Así lo informó el director de Finanzas y Tesorerías, el contador público Jorge Abraham Duarte Mancilla Y es que, como se sabe, esta rifa es una de las dinámicas que promueve el Ayuntamiento de Progreso para fomentar el pago oportuno del impuesto predial A fin de captar recursos que permitan continuar mejorando los servicios y espacios públicos de la cabecera municipal y las comisarías En este contexto, Duarte Mancilla explicó que para el 2024 y por encomienda del alcalde La dependencia municipal realizará los siguientes descuentos para el pago de dicho impuesto Ya sea accesible y beneficie a toda la ciudadanía Estamos transmitiendo completamente en vivo desde un lugar emblemático que te invito a que visites Sobre todo en el desayuno que está muy rico porque es buffet y aquí hay de todos los platillos yucatecos ¿Dónde estoy? Estoy en el restaurante del Hotel Los Aluches, ubicado aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán Y desde aquí te quiero compartir la siguiente información que tiene que ver con museos Adelante con la nota Dentro del proyecto Chapultepec abre renovado Museo de Historia Natural Como parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura El Museo de Historia Natural renovó sus instalaciones con la reapertura de dos bóvedas Que forman parte del proyecto arquitectónico original Nuevas instalaciones interactivas y una réplica monumental del esqueleto de un mamut Con una inversión pública y privada de 343 millones de pesos Se incorporan al recinto tres salas más Origen del universo, de la tierra y de la vida Asimismo se construyó un área para la Jacaranda Mimsifolia de 60 años Que está el museo desde que abrió sus puertas Aunque la principal atracción es el enorme paquidermo que recibe a los visitantes Pueblo Mágico de Yucatán Amarillo ¿Cuál es Isamal? Y ahí hay noticias ¿Por qué? Porque resulta que hay un meganacimiento Adelante con los detalles Isamal presenta un meganacimiento y muestra floral Anteayer en el atrio del santuario de Nuestra Señora Isamal Se instaló un nacimiento gigante en el que las figuras de los reyes magos Gaspar, Melchor y Baltasar son de poco más de dos metros de altura Incluso las esfinges de San José y María así como los animales son de buen tamaño El nacimiento es un atractivo temporal del atrio En el que visitantes locales, nacionales y extranjeros se toman fotografías Está bonito, le da un toque especial al atrio franciscano Los arcos de fondo son bellos, el color uniforme amarillo es algo que también sobresale Desde que ingresas al atrio sobresale el nacimiento a lo lejos Indicó Margarita Rivero Fuentes, visitante de Jalapa, Veracruz Por su parte, Armando Carrillo Santiago dijo que era la primera vez que llegaban a Isamal En verdad me sorprendió lo del paseo de las flores Ahora subí al atrio y luego de visitar el interior de la iglesia Venimos con la familia a admirar y tomarnos fotos del recuerdo aquí en el nacimiento Seguimos aquí en el Hotel Los Aluches, pero no estoy solo Estoy con mi amigo que se llama Diego Pérez Oye Diego, te tengo una pregunta, ¿de dónde eres? De Cancún, Quintana Roo Desde Cancún, Quintana Roo te quiero hacer la siguiente pregunta ¿Recomiendas o no que vengan las personas a Yucatán a visitar? Sí, porque está muy, muy, muy bonito Ok Bueno, pues desde Cancún te invitamos No desde Cancún, desde Mérida para todo el mundo Y él que es oriundo de Cancún Te invitamos a que visites Yucatán Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti Hotel Los Aluches Mérida para todo el mundo Mérida para todo el mundo Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort La Hatch de las noticias, o la última Desde el Hotel Los Aluches Aquí en la Blanca Mérida, Yucatán Y tiene que ver con el ejército israelí Porque descubren el mayor túnel Adelante con la nota, desde el Hotel Los Aluches Aquí en la Blanca Mérida, Yucatán Ejército israelí haya el mayor túnel subterráneo en Gaza El ejército israelí aseguró este domingo haber descubierto el mayor túnel subterráneo construido por Hamas en la Franja de Gaza Y que desemboca a unos escasos centenares metros del territorio de Israel El fotógrafo de AFP recibió la autorización para entrar en el túnel y así comprobar que tiene un tamaño suficiente para que circulen vehículos en su interior Esta red masiva de túneles, que se divide en varias ramas, tiene una extensión de más de 4 kilómetros y llega hasta 400 metros del punto de paso de Eres Entre Israel y el norte de Gaza, indicaron las fuerzas armadas del estado hebreo en un comunicado El túnel está equipado con sistemas de canalización, electricidad, alcantarillado y ventilación y raíles Según el ejército israelí, su construcción costó varios millones de dólares y en su interior encontraron armas Hamas construyó toda una serie de túneles subterráneos en Gaza para eludir el bloqueo establecido por Israel desde el 2007 Cuando la organización islamista palestina empezó a gobernar en la franja Martes 19 de diciembre del 2023 y desde la piscina del Hotel Los Aluches queremos decirte varias cosas La primera, gracias, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado Recuerda, lo único que necesitas es conexión a internet ¿Y dónde puedes ver todo esto? En grupoeclipse.com.mx La segunda es un hasta luego, porque recuerda, tenemos una cita todos los días de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Somos el único de los noticieros que transmitimos completamente en vivo desde donde se generan las noticias En las calles de la Blanca Mérida de Yucatán y también en lugares emblemáticos como el día de hoy Aquí en el Hotel Los Aluches sobre la calle 63 Y tres, quiero hacerte una pregunta, ya estás listo, ya estás lista para la Navidad Porque ya se acerca este domingo, ya tienes preparado tu suéter, ya tienes preparada tu comida, tu bebida Comparte tus comentarios, estamos en Facebook como Eclipse Radio Y desde aquí te voy a compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente Empieza donde estás, usa lo que tienes y te apuesto que esos sueños se van a hacer realidad tarde o temprano Evita los pretextos, pasos de bebé pero en la dirección correcta Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!